Solamente esfuérzate y sé muy valiente Primera Corintios 16, 13 otra vez Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó Josué, tú tienes que ser fuerte y valiente No simplemente porque tú vas a conquistar una tierra Es que para obedecer a Dios tú tienes que ser fuerte y valiente Para hacer todo lo que Dios te mandó No te apartes de esa ley ni a diestra ni a siniestra Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Josué no estaba actuando como un colonialista al conquistar la tierra de Canaán Él estaba haciendo la voluntad de Dios Fue Dios el que le concedió a Israel esa tierra como heredad Pero tanto la forma como los medios usados por él en la conquista Debía ajustarse en todo al estándar moral de la ley de Dios Así que aquí no había lugar para esto de que el fin justifica los medios Alguien decía Escuchen esto hombres Si hay algo que hace perder el valor de un hombre Es tener una conciencia acusadora A ti nunca te ha pasado que tú te sientes culpable de algo y eso te da temor Y si algo te sale mal tú dices Eso puede ser porque Dios no está conmigo Si hay una cosa que no te permite ser hombre Es una conciencia acusadora Es el tú saber conscientemente que tú estás fuera de la voluntad de Dios Dice este autor Un hombre de Dios no puede realizar con resolución ni con valor Ningún plan de acción Mientras su conciencia lo esté perturbando con la culpa Con preguntas éticas y con incertidumbre moral El sentido de culpa nos acobarda Nos hace perder el valor Impide que actuemos con resolución Porque la verdadera masculinidad descansa en la convicción De que estamos actuando dentro del marco de la voluntad revelada de Dios Ese es el ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia En hombres como David Neemías Daniel El apóstol Pablo Ahora si yo le preguntara a ustedes en esta noche La palabra hombre ¿Qué personaje trae a tu mente? Rápidamente Si yo te preguntara cuál es el hombre más hombre que tú hayas conocido jamás ¿Cómo se llama ese hombre? Se llama Jesucristo Él es el epítome de la masculinidad Jesucristo siempre se portó varonilmente Él es el modelo de masculinidad Que tú y yo debemos imitar en dependencia del Espíritu Santo Así que como pueden ver aquí Hasta aquí La verdadera masculinidad Y estoy siendo bien sintético No se desarrolla en el gimnasio La verdadera masculinidad No necesariamente se desarrolla practicando deportes extremos Tú puedes hacer todo eso y ser un niño inmaduro Que está muy lejos de alcanzar lo que la Biblia le llama la verdadera masculinidad Lo que significa portarse varonilmente La verdadera masculinidad Solo crece en el terreno de una buena teología Y de convicciones bíblicas Solamente Porque este hombre conoce a su Dios A través de su revelación en su palabra Este hombre conoce sus promesas Y por eso persevera Haciendo lo que él tiene que hacer Movido por convicciones No por sentimientos y no por deseos El pueblo que conoce a su Dios Se esforzará y actuará Se dan cuenta La verdadera masculinidad Solo crece en ese terreno Este hombre no es un indolente Este hombre No se comporta como un niño Inmaduro Que en medio de las dificultades Hace una rabieta O deja las cosas O deja las cosas A medias Resulta que ahora La adolescencia Ya no llegó a los 18 Ahora llega a los 30 años De edad Eso es un adultecente Solamente como una nota Para que no te veas como un niño Ni siquiera como un adolescente Si no estás entendiendo Que ahora mismo tú eres Un adulto joven Que debes asumir Responsabilidades De un adulto joven Yo quiero tomar Estas marcas distintivas E irnos con ellas A Génesis 2 y 3 Y por qué a Génesis 2 y 3 Bueno porque es en esos Dos capítulos de la Biblia Donde encontramos al hombre ideal Al hombre antes de la caída Y vamos a ver en Génesis 2 y 3 Que Dios le dio al hombre Tres responsabilidades Y que la verdadera masculinidad Lleva a cabo estas Tres responsabilidades Recuerden Confiando En la presencia de Dios En que estamos haciendo La voluntad de Dios Y en la providencia de Dios Que va a usar nuestro esfuerzo Como el quiera Estamos claros por donde estamos Vamos a Génesis 2 Génesis 2 y 3 Ya vimos la marca distintiva De la verdadera masculinidad Veamos ahora las tareas Distintivas De la verdadera masculinidad Y también son tres La primera Fue que Dios le dio al hombre Recién creado La responsabilidad de cultivar Y proteger el huerto El jardín del Edén Como administrador de Dios El mismo día que Adán fue creado Dios lo colocó en el planeta Como su administrador Adán tenía un trabajo Que hacer en el huerto Para la gloria de Dios Y para beneficio De todo lo creado Incluyendo la familia Que le iba a tener después Adán fue puesto allí Para hacerlo florecer Para protegerlo Él tenía sobre sus hombros La responsabilidad De gobernar Sobre la tierra De proteger el jardín De proteger sus habitantes Presentes y futuros De todo tipo de peligro Y amenaza Bueno déjame darte El secreto Del contentamiento laboral Porque no lo olvides Como hombres Nosotros tenemos un trabajo Que hacer Que te hace levantarte Cada mañana ¿Cuál es tu ambición? Porque según la escritura Nuestra ambición Y yo sé que eso puede sonar Muy espiritual Debe ser agradar a Dios En todo lo que hacemos Y obtener con nuestro trabajo Lo que necesitamos No necesariamente Lo que queremos Ven porque tenemos Que redefinir nuestra misión Primera Timoteo 6 8 Si tenemos que comer Y con que cubrirnos Con eso estaremos contentos Pero los que quieren Enriquecerse Caen en tentación Y lazo Y en muchos deseos Necios y dañosos Que hunden a los hombres En la ruina Y en la perdición No quieras Enriquecerte Si Dios te da riquezas Amén Mira No está mal Que tú quieras ser Tu propio jefe Pero déjame decirte Que el jefe Que tú necesitas No eres tú El jefe Que tú necesitas Y yo también Es el que ya tenemos Es Dios Tu jefe Es Jesucristo Y Él Te recompensará Portados Varonilmente Y esforzados Eso supone Que un hombre Debe hacer Bueno Lo segundo Que un hombre Debe hacer Es administrar La palabra de Dios Según Génesis Administrar La palabra de Dios Ustedes recuerdan Cuando Marta y María Estaban ahí En la casa Y llega el Señor Y dice Marta Se queja De que María Se había sentado A los pies De Cristo Para escuchar Al Señor Y que le dice Jesús Jesús le dice Marta Marta Afanada Y turbada Estás Con muchas cosas Pero María Escogió La mejor parte Fue una elección No es que María Era contemplativa Y Marta Era más Intensa Es un asunto De elección Es si tú vas A elegir Ver una serie De 25 capítulos De Netflix O si tú vas A decidir Sacar tiempo Para entender Mejor este libro Es un asunto De prioridad Un asunto De prioridad Si tú estás Casado Estás guiando Tu familia Conforme a la palabra De Dios Y llevándola A conocer mejor La Biblia Y de nuevo Te recuerdo Mi hermano Por eso te digo Que no es para Desalentarte No estás Solo En esa tarea Cuando tú Abres tu Biblia Frente a tu esposa Y a tus hijos Para ser un devocional En casa Recuerda los principios Que vimos Hace un momento Dios Ha prometido Estar contigo En el cumplimiento De su voluntad Y en su soberanía Él bendecirá Tu esfuerzo Como él quiera Él bendecirá